Durante su programa de radio y televisión Gobernando con la Gente, que se desarrolló en el municipio de San Pedro Mazahuat, en La Paz, el presidente de la República anunció un incremento en el bono trimestral que le entregan al personal operativo de la Policía Nacional Civil. El director de la PNC dijo que el incremento en el bono permitirá mejorar sus ingresos económicos. Yo les quiero decir a todos los policías, a los custodios y a los miembros de la Fuerza Armada, soldados y mandos que participan en la seguridad, que el bono que se les va a entregar no es de 150 dólares, sino de 200 dólares. Vamos a entregar el bono a todos aquellos que están en tareas de seguridad. Esto es lo que revela la intención de la policía, del ministerio y del presidente en cuanto a ir buscando siempre opciones de mejora en el nivel de ingreso de nuestro personal y consideramos que es muy positivo poder mantener la nómina de personal que va a ser beneficiado con el bono y tener un incremento como el que él ha anunciado. El mandatario dijo que esto se debe a la recaudación de la contribución especial para la seguridad, que de abril a junio de este año han recolectado más de 16 millones de dólares. Estos fondos también se utilizarán para la prevención de la violencia. Casi la mitad de esos 16 millones de dólares los vamos a invertir en la prevención, pero lo vamos a priorizar en 10 municipios, porque hay 10 municipios que son los más violentos y la policía esos 10 municipios los ha seccionado en 81 sectores. Durante el programa el presidente junto al ministro de justicia y el director de la PNC entregó motocicletas y mobiliario a los policías en San Pedro Mazahuat, esto con el fin de dar una mejor atención y servicio a la población y a su vez mejorar en su capacidad de respuesta en el combate de la violencia y criminalidad. Gracias por ver el video.